¿Qué pasa? Hace tiempo que estoy pensando sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un poeta en el pantalón, vos estás tan fría Y por la niña me ve de dos, vos estás tan blanca Y ya no sé qué hacer Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, vos me entrego Y cuando llegaste a la mirada se me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Eres mi amor, vos sos una estrella Una estrella roja que todo se vuelve a matar Si te preguntan, no me conocías Cuando no me conocías el pantalón Vos estás tan fría Y cuando lleno de recorrer Y por la niña me ve de dos, vos estás tan fría Y ya no sé qué hacer ¡Gracias! 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 Vamos a aventarnos delito de borracho a ver si se frente a la banda como es Javenito a ver, a ver vamos a ver si es cierto que trae ganas de pistear vamos a ver si trae ganas de ceparla divertirse a todos esta noche ¡GraciasN diferença! No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Salvos días a la semana Hasta las seis de la mañana Mis amigos no voy a parar la farra Que me sirvan otra chela Esa noche no se acaba Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando y lenta Yo quiero seguir tomando Que te acabe esta fiesta Yo quiero tomar Y con la paquita cenar Yo quiero cerveza Y con la paquita cenar Yo me quiero recordar la cabeza No me importaría Mi vida es triste todo el día Todas las semanas Hasta las seis de la mañana Yo quiero tomar Y con la paquita cenar Y con la paquita cenar Y con la paquita cenar Yo quiero cerveza Hasta el tiempo de la cabeza No me importaría Mi vida es triste todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Y con la paquita cenar Y con la paquita cenar Y con la paquita cenar Yo quiero hacer cerveza Hasta el tiempo de la cabeza Hasta el tiempo de la cabeza Hasta el tiempo de la cabeza Y con la paquita cenar Y con la paquita cenar Yo quiero cerveza Vamos a ver ¿Qué tal están estos chicos?